Bueno, ya nos vamos a despedir, pero fíjense en estas imágenes. Cuéntanos, señor camarero, por qué estás indignado por estas imágenes. Maldita sea, estoy francamente cabreado porque han cogido a mi sobrina y la han enchironado, maldita sea. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que la han metido en prisión por hacer pompas de jabón delante de un policía. ¿Te parece normal? Ahí le tenemos. Se llama Mr. Bubbles. ¿Y qué ha pasado? Que Bubbles es muy Bubbles, la verdad. Es el poli más tonto del mundo. ¿A quién se le ocurre enchironar a alguien? Encima, familia mía. Solo por el mero hecho de haber hecho pompas de jabón. Este tipo es de Toronto, pero francamente, no sé si es de Toronto Centro o del Toronto Perdido. Maldita sea, ahí le tenemos con su cabeza a Buke, diciéndole lo que tiene que hacer. Y a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y menos a mi sobrina, ¿sabéis? ¿Le vamos a seguir viendo aquí? Sí, amigos. En estas imágenes, como pueden ver. Pero bueno, tú para vengarte de él, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho? A ver, ¿qué tiene preparado? Mejor dicho, ¿qué voy a hacer, amigos? Voy a vengarme de él y además voy a hacerles pasar un buen rato. A ver. Porque si a ella la han enchironado por hacer unas pompitas de jabón, a mí me van a tener que meter preso eternamente. Porque voy a hacer unas pompas gigantes. A ver, a ver. Y las voy a dedicar a todos vosotros y a la gente que está en casa, amigos. Bueno, aprovecho para agradecer a nuestros magos, fotógrafos, Lola del Bar Queen, a todos nosotros por haber venido esta noche. Y a ustedes a emplazarles para mañana a partir de las nueve y media porque estaremos aquí en Valladolid. Y a ustedes así, vaya pasada. Y yo aprovecho para decirle a este tipo que la próxima vez que se meta con mi sobrina, le voy a meter una pompa en el pompis. ¿Entiendes? Va a saber lo que es bueno. Va a estar llagando jabón un año, mal que sea. A ver, a ver. Pero si no, a ver, va a venir seguridad a este paso. No, me da igual, amigos. He dicho que voy a hacer pompas gigantes y voy a seguir haciéndolas por el fin de los días. Y esto no se va a acabar. Tengo para largo. Un momento, capitán. Maldito sea. Aquí no se puede hacer pompas por la policía que hay. ¿No se puede hacer pompas? Bueno, ya veremos a ver si se puede hacer pompas. Si hace usted pompas. Ahora se puede hacer pompas de jabón, amigo. Pues mire, le voy a coger y le voy a acomolar otra vez. Le saco detenido de ahí, ¿eh? Habla conmigo, maldita sea. Sí, señor. Porque yo hablo conmigo. Fuera. Pero qué demonios de esta tipo. Fuera. 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 Fuera.